La que más hace daño de los fusiles de Hato, creo que es la... La Oden todavía, güey. Sí, la Oden, sí, la Oden. No baja, güey, esa mamada trae daño bien cabrón. Pero esa se usa de un disparito, güey. Como el DMR, así. Está más chido. La falta, güey, está chida. No, es la falsa. Es como la que tiene el sueño, güey. Y a ti te falta, te pagan. No, no mames, ya se tiraron, joder. La pinche mano muy acelerada. Madre, es que vienen números, güey. Sí, 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 sí. En la pura madridita. Atrás, atrás. No, cayeron un chingo. Déjame caigo con ustedes, güey. En frente de tu y Diego tienes uno. Júnteles, chido. Te va a salir uno, Diego, donde en la casita. Puta madre. Va por ti, Diego, va por ti, va por ti. No, marame. No, marame, no, no, marame. No, maravo, no, maravo. No, maravano. No, maravano. Cracéu. Maravano, me lo pedía. Ay, mamame, nos partieron la madre a todos los chicos, güey. Menos al tuño que le quedó en el aire, pero. si, yo no agarraba, yo no agarraba ninguna puta arma wey puro pinche dinero y mierda ese wey se quedo a una bala wey no mames llevo el tio tambien 198 no mames a un rasgú si le partí su madre a uno wey pero me maté, me maté, me maté no, yo el ultimo lo dejé a una perra bala si, si le apareci su madre a uno pero su copa venía atrás si, me tocó franco wey ah, seas un mamon, si, ya se han muerto todos va, hay que ir a otro lado entonces no se ve wey estaba bajo las escaleras, estaba en la esquina estaba saliendo wey que le meto un francazo ahi en el pito al cabron anda en escondido y se lo subo con la lengua todavía el Omar le dijo ay a pedo es mio, dice jajajaja quédame la chisla ¡Ches! jaja pincheputa ahora si que iiii te chingué ah no se caer ya se ve y ahí estamos ahora si que se dejen venir mijo que tenemos que , se lanzarán a nada si lo vuelo a usar a la v*** pide F**et se me atraviese También hay una League Machine, Jesus Del Cold War Que es así la primerita que cuando abres Las rellenas ligeras aparece, güey La AK-74 Ah, no, la RPD Es una que dispara bien culeramente, güey O sea, que tiene la mira como esas de los Call of Duty, viejitos, güey Pero... Ah, esa mamada, güey, con tres balas te mata, güey No mames Sí, güey Pero, mames, está bien culera, controlarla, güey Tiene como cargador de 200 balas Ah, esas son las meras buenas Pero dispara unos... ¿Pu-pu-pu-pu-pu-pu Que se escucha así, aparte va bien lenta la bala, güey Sí, sí, sí Necesita que traigo la M-91, ¿no, ah? ¡El contra, güey! ¿Qué cazos? ¿Viene un camión? ¿Viene un camión? ¿Viene un camión, eh? ¿Viene un camión, eh? ¿El otro vez, no, no, no? Le dijeron todas mis balas al helicóptero, güey Ah, papá, traigo un pinche de las granadas, hijo de tu puta madre Pásenle al aburrido, los putazos son gratis El lunes a domingo ¿Qué estás agarrando el pinche de las granadas? Sábados y domingos de descanso ¿Tú hay unas cachetadas de dice, no, o qué? Sí, güey No, pues los bajé con las granadas, la bola de putazos Me quedan la bala, ahí les va ¿Cuántos eran los cuatro o qué? Ay, cabrón, ay, cabrón Terex, güey Terex, güey Si, güey Me quedan la bala, no Si no tienen bala, se llega a la relación Si no tienen bala, se llega a la relación Terex, güey Terex, a placas vía Terex, güey No hay nada que quitar Terex, güey Terex, mangá Terex, güey Terex, güey Terex, güey Terex, güey hay varios de la wey primero donde cayeste wey creo de hecho si wey pero maya esta puteazo wey ayúdame 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 venga sus placas venga sus placas venga sus placas venga sus placas aqui no? no estamos morados? hay otro wey hay uno por aqui ese mero arriba, arriba arriba ¡Arriba! ¡Arriba! Espérate, 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 estoy partiendo, le sumas del de la ventanita que lo tiro ¿De dónde viene Marge? No, 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 guacho eh Viene eh, viene, viene No, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, no viene ¿Dónde está Mar? Ahí naras a Marge Que pendejo Aquí mira Yo tengo al tonel, me apagó el amarillo Ay, hijo de puta No, 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 hijo de su puta madre Vente pa'ca, güey, vente pa'ca Vente pa'ca, vente pa'ca Vente pa'ca, vente pa'ca Aquí estoy atrás donde estaba Aquí no me dan Jajajaj ¿Lo ves? Lo mataron, lo mataron yo Pero queda uno de él, ¿eh? ¡Ah, hay otro por atrás, güey! Por donde están los pies, por donde están los pies, güey Verga, ya no tengo valor No, ni yo Por ahí estaba, ¿eh? Está ahí Voy de aquí Vente pa'ca Aquí está, aquí está Está arriba, güey Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba Está morado Está arriba o está muerto? Sí, 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 está arriba, está arriba, está arriba Agachadito en la esquina Me encanta los hijos de su puta madre Ay, por qué pinche madre Ahí le voy otra vez Está aquí metido algo 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 Ya voy Ya voy Deje cargo la última chifra con el culo que le metí La metí la de 50 balas, cabrón, al hijo de la ver... ¿No tienen placas? ¿Placas? No mames, no tengo ni más Toma No tengo ni balas, güey No tengo ni balas, no estás mamón Neto no tengo balas, güey Si balas hay marguero por todo No mames, no hay güey de la... trae la imagen No, mames, no hay güey de la... trae la imagen No, mames, no hay güey de la... trae la imagen Ah, ¿quiere a hacer parkour y no cubre, cabrón? Que iría a llegar acá bien pincha la cámara Estos pa' hombres, donde se atentan sus Suceso, por favor Ah, ah... Ah... ¿Dinero? Y nada, güey, nada Uy, cuero, 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 cuero. Tu saca lo, güey, cuero, 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 cuero Ah, no te conforman a la boca con esa sepa, no hay pedón Asi Puss Tengo un cuchillazo ¿Les compro balas, placas o que we? ¿Ana? Simplemente 5, pinche músero Todo lo que te dimos Te quedaron 2 ahí, ya me llenaron estaría ahí todavía no es culero ya me las traje yo jejejeje tanto puto dinero me da miseria mijo ese pinche bautísimo y como que quiero unas putazas y wey como que anda muy coquetón wey no que no vienes deja la vieta joker va la caja va la caja va la caja ya agarro arma eh ya agarro arma ya agarro arma ahí arriba aguas aguado el alado abajo ahí va me va a matar el puto ayúdame ayúdame toño 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 salta saltate wey salta gracias wey gracias a que murió si hay algo lo mató a chory se le trae una bala wey si ya le habia dado una bala ah tu lo crackeaste por eso te la dan wey iman aqui hay placas un sensor y sus armas de esos putos mira traen la diamati ese puto wey ah si la doble o que? no sencilla no pero que la magia es chido hay balas mobradas no y la mag la tengo chida wey la que quiero bien es la de MR no hay balas mobradas el hijo de puta eh todo pinche talon y esa pinche M3 es el desmadra en corto eh y le tuvieron la carencia que digo la de MR no la carencia también la de MR la de MR la de MR la de MR no la ocupaba a lo mejor mas bien wey estaremos fantasma que va si wey la de MR no se escucha que dispara bien tened a la verga y luego no se muro nada mija el pendejo esta por aqui eh estoy moviendo no mime chiqui me rompia las patas ahi arriba eh como no te rompiste como no te rompisteela con las orejas ah ponieważ que la오� ?? las orejas si ya ahi va ahi va escapa a mi pinche car pero a la verga tu MR BUF 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 se nota que te mate una cosa de la mad roma la de MR sale esta bien rota saluda melos a los pichos puto donde están le va la verga que es el abuelo entraron y entraron y entraron o quien rompió la ventana nadie creo que nadie no mames están aquí adentro conmigo eh pues si a ver está aquí en esquina no ha abatido uno muerto pero no más te faltan los tres pichos salió otro salió otro salió otro ahhh no se aspejo esa mamada ahhh joder puta madre estuvo eliminado a la verga no mames no está perro eh también está andando de arriba mate ya uno aquí adentro eh que pedo es ese que está marcado en la montaña está andando de arriba eh ese es ese es el de la montaña pendejo está aquí tiene coche ese tiene que bajar güey eh a ver hijo de tu puta madre asómate asómate tantito viene a tu derecha o mar a tu derecha o mar a tu derecha o mar no no ah ahí va güey ahí va ahí va güey ahí va y quien está sigo teniendo dos eh ahí está si quieren guerra eh vienen con todo algo ese es el de la montaña pendejo es que era uno de sus que van a la montaña pendejo de su puta madre asómate perro Ya lo maté el que entró conmigo wey Ha batido adentro, ha batido adentro, métete por el, métete por el, está metido Aguas abajo más No, porque yo batí otro wey Son dos wey Hay aquí no, en azul Hay dos en naranja wey, y dos en azul wey Los de naranja tienen que salir más rápido wey Así que esos ya les cargó, a ver Ahí está Se brincó, se brincó Hijo de su puta madre Se va a correr para atrás Está roto, va roto, va roto, va roto, va roto Se volvió a meter wey, se volvió La verga hijo de su puta madre Es la verga, ¿a dónde está el otro? El bounty está rodeando por arriba eh Siguen siendo dos eh, allá arriba siguen siendo dos No, adentro ya nada más queda uno wey, ya lo debatí el otro A mí me marcan dos El bounty, el bounty, se está yendo para acá wey El bounty nos está rodeando wey, se muere El bounty está con ustedes eh Está ahí abajo El bounty está con ustedes eh Ahí va Ya, ya, ya muerto, muerto, muerto Los dos se fueron por abajo, por abajo eh, por abajo Por su puta madre, ¿no le dijo? Ahí está Muerto, ha batido uno Batido en frente Rota la verga, muerto Chingada su madre eh, pinche DMR la verga Yo soy Bobli Swagger, madre Una bala la verga ¿Eres Pentex, güey? ¿Bobli Swagger o qué? Soy Bobli Swagger, mi hijo Ese pinche Bobli Swagger No mames, ya vieron la zanda Vamos a reviar el toño No mames, ahora sí traen billete para comprar la peda y todo No mames, sí, sí Y aquí hay otros diez mil, güey, en esta caja ¿Ya viste? Avienta tres OBs, güey, a la verga Porque es que pedo Yo los aviento, yo los aviento, no compren más Ah, sin comprarlo puro pendejo, güey Así se le van las quincenas, mi hijo Mira eh, según yo te iba a comprar otra tonta Valeo, verga ¿Quién cae? ¿Quién cae esto? ¿Y nos compramos una caja de armamentos, lleva? Mejor de la puñetería, idiota ¿Quién dijo eso? Está aquí abajo, está aquí abajo El otro está dentro, güey Tiene que subir por la tirolesa, el otro va corriendo, güey Ese está crackeado, güey Es que cuando avientas... Ya saben que cuando avientas cuatro, a ver güey Te marca los que están, los que tienen fantasma, güey ¿Cuatro? ¿No era con tres? No, con tres Pero con tres te marca algunos, güey Con los cuatro sí te marca todos, todos, todos Ese pobre pendejo tiene que subir por aquí, güey Sí, güey Lucha ahí te va, eh Sí, ahí te va, eh Baby Favorite baby Se han tomado, ¿quieres jugado? Pobre pendejo ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ahí lo hubiéramos dejado que se hogara, güey Aquí en frente hay uno, eh Oh, es bien Castro Alguien me pegó Alguien me pegó Ay, 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 hay La derecha, la derecha ¡Ajá! Me pasé de... Me pasé de... Me pasé de... Me pote, güey Apacate, apacá ¿De dónde, de dónde, de dónde? Es que no los veo El carro no lo tiré, voto Alcá, al frente lo tiré Oye, ayuda, me voy, ayuda, me voy, ayuda, me voy ¿Dónde estás, güey? Aquí, güey, abajo, aquí Ya Otro, 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 otro El pecado creo de torre No, de torre no, pero de torre no viene ahí Aquí en frente, aquí en frente Vente para acá güey Está batido uno, eh, está batido uno Ya voy ya Damos chite, damos chite, damos chite Arriba, 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 arriba hay otro Vente güey No, pues no va a ver, yo no me puedo mover, levantaré Ya me levanté Ya voy por sus balas, porque me las gasté Hijo de puta se me enferma ¡Suscríbete al canal! ¿Todo bien en casa, Dieguito? Lábanos para enfriarte, güey. ¡Présame! ¡Présame tus 200 barras! ¡Présame 500! ¡Ah, 500, güey! ¡Préstame la madre! Es como que préstame, recoge tus pinches 500 tú, culo. ¿Se metieron ahí, no, güey? ¡Metieron ahí, no, güey! ¡Yo no sé, güey! ¡Es que no sé si vengan por la derecha también! ¡Es que ni para apuntar, güey! ¡Es que no, mames! Y está bien culero porque, puta, estamos en zona abierta. ¿O le caemos por aquí, güey? ¡Vienen bajando de allá! ¡Vienen bajando de la montaña! ¡Vienen bajando de morado, güey! ¡Equipo con plata! ¡Pero aquí hay que ver si no nos llega nadie por atrás, güey! ¡Oh, mames! Creo que le hemos armado más. ¡Caigular! ¡Caigular! Está cayendo el black, seguro va con alguien, ¿no? ¡Ahí! ¡Mírate, pinche acelerado! ¡Deja que nos pongamos bien! ¡No, no, no! ¡Ay, chale! ¡Ay, chale! ¿A mí? ¡Roto! ¿Dónde? ¡Pero si está hasta la verga del diablo, eh! ¡No, mames! ¡Ah, mames! ¡No, yo no voy para allá, güey! ¡Sí, no! ¡Como que no me queda de paso! ¡Y si agarramos este cantón, güey! ¡Este! ¡Y agarramos el cantón azul! ¡Cámara, cámara, cámara, cámara! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Antes de que bajen los de montaña, eh! ¡Porque hay uno de esa cabina! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aquí hay un momento allá, güey! ¡Ahí donde te marqué, eh! ¡Donde te marqué en 3 y 6! ¡Hay uno, güey! ¡No sé si hay aquí, eh! ¡Aquí, eh! ¡No, creo! ¡No marca nada! ¡Pero si te encantas, no, güey! ¡Ya, listo! ¡No hay nadie! ¡Aquí nos pueden llegar por atrás! ¡Sol, sol, sol! ¡No sé si puede que vengan unos de por aquí, güey! ¡Y los que bajan de acá, eh! ¡Que marcaba! ¡Ahí van, ahí va! ¡Va cayendo Wulags! ¿En torre? ¿Tienen torre de...? ¡Ah, sí todavía hay zona en torre, güey! ¡Ven a ir armando! ¡Pues hay dos cajas! ¡No se van a quedar el mejor Wulags, eh! ¡Puede que ya se hayan metido unos ahí, eh! ¡Pase de verga! ¡Tengo, güey! Ah, allá va, no, mira. ¡Single shooter! ¡Roto que el poder! ¡Nos vemos! ¡Están troniendo, están troniendo, eh! ¡All friends are in the safe zone! ¡En enemy UAV, overhead! ¿Dónde veníamos alguien así? ¿No tienen nadie? ¿La allá, yo lo tengo yo? ¿Yo tengo de lado derecho, eh? ¿En azul? El toño, el toño tiene ese lado de allá, güey. Yo tengo nadie, es del tren. Yo tengo, a ver si por acá, güey. A ver si no se suben al tren estos futurosos. Ya me están tirando, ya me están tirando ¿De dónde? No, veo, güey Hay uno allá, güey Se vienen bajando de montaña, güey Ajá, se vienen bajando, ahí es morado Y esos güeyes tienen que bajar, güey No sé, pero viene de por allá Soledad de pasión. ¿De dónde están andando, güey? No mames, ¿de dónde disparan, güey? Escucho nada más los tiros, pero no veo Está bien frente, ya marqué Ya marqué Tienen que bajar, güey Todos abatidos, dos abatidos Tienen que bajar, eh ¿Traes placas todavía? Acá abajo, mira, mira, mira Sí traigo, sí traigo, pero no me lo pongo Va por aquí por morado, güey, por la casita se metió Yo traigo ocho, eh Yo traigo, yo traigo, no, es que no me las pongo ¿Para dónde la chispamos, güey? ¿Para acá? No, pues es que Hay que esperar zona, hay que esperar zona, güey Vamos a salir al mismo tiempo que ellos, yo creo, eh O allí en esa moral está buena, güey Esa moral está buena, güey Pero esa zona está corriendo, güey Sí, 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 mejor Mejor esperamos, güey Mejor esperamos Esperamos, esperamos, güey Sí, sí, sí Es que ellos tienen que salir primero, güey ¿Quién anda abriendo y cerrando puertas? Ya está corriendo, ya están corriendo, güey ¿Los de arriba? ¿Los de arriba? ¿Los de arriba? Ya, 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 ya ¡Roto me pasó! Ya, corren, 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 corren De la izquierda me están andando eh De la izquierda me están andando eh ¿Izquierda, allá o dónde? Sí, 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 es de por allá Sí, sí, sí Sí por allá Es que no puedo marcar Aquí abajito Ya, 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 vienen subiendo,çi존, somo doncs Ya se bajaron ahí vienen todos se clavaron al cantón ahí déjalos a este no al morado ahí están eh Jesus por la barda ahí me chingué 5 ya muertos solo queda uno de este lado si llevabas 11 llevas 13 como vas a matar 5 neta no mames no llevaba 11 wey si yo vi wey llevaba 9 estos de la casa morada no salen eh wey llevaba 14 y 11 wey bueno ya fueron 2 aquí están wey ellos van a salir de ahí wey están en morado wey y en azul ahí está el otro ahí está de los de acá abajo crees que no hay en ahí naranja aquí abajo tengo uno eh naranja yo tengo uno negro que se me fue ahí diamante están tirando están tirando de morado si son diamante y tengan cuidado con esas madres no se nos acerque nada más de cerca no wey ajá de cerca no podemos están aquí wey está acá abajo está por acá abajo eh ay cabrón me asomó disparando aquí abajo ¿dónde estás wey? aquí en azul aquí en azul en azul en azul por aquí viene por aquí viene por aquí viene Toño si te atiendes me levantas eh voy 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 arriba los rivalos a la verga hijo de perra salen los de naranja eh cubran cubran porque los de naranja tienen que salir wey digo los de morado wey va por allá va por allá se tiró se tiró se tiró eliminado 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 queda uno ya lo mató el diego vete vete no lo maten no 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 hay otro hay otro wey atrás de la barda atrás de la barda atrás de la barda para su madre perro jajaja bueno perdón 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 había otro wey cuando mate al otro no me las dejamos no mames jugamos como nunca wey en la puta vida esa madre marcala wey todos usamos todos usamos DMR wey yo usé DMR y yo también yo no yo pura 1k no mames esta madre le rozaba la pinche bala y los craqueaba wey si wey yo también y su madre marcala wey déjala voy a subir nos pasamos de verga 3 meses vigo mate al último como 10 wey cuánto quedamos digo ni vi wey 15 18 3 1 en daño si me metiste la verga wey